De una época en la que la moral dictaba y la sociedad aplastaba, en la que la censura mermaba libertades, encontramos a dos amigas, dos amantes, que hallaron un espacio para volver a amarse sin límite contra todo pronóstico. A continuación, voy a leer la carta que Violet de Fusil escribió a Anita Sacrín en 1920, texto que aunque tiene 100 años parece muy reciente, podría haber sido escrito ayer, porque sí señoras, seguimos limitadas, seguimos oprimidas y silenciadas, por el amor y la libertad se llama la carta. Le decía la una a la otra, sé malvada, sé valiente, emborrachatea, sé imprudente, sé disoluta, sé despótica, sé anarquista, sé una fanática religiosa, sé una sufraguista, sé lo que quieras, pero por piedad te pide que lo seas hasta el límite. Vive, vive plenamente, vive apasionadamente, vive desastrosamente, vive toda la gama de experiencias humanas, construye, destruye, vuelve a construir. Vive, vivamos tu y yo, como no ha vivido nadie hasta ahora. Exploremos e investiguemos, avancemos sin miedo, por donde hasta los más intrépidos han titubeado y se han detenido. Esto va por las mujeres de San Fernando. No camines adelante, no camines detrás. Caminemos una junto al otro. No perdáis la ocasión para defenderos y no os pisoteen vuestros derechos y de vuestros hijos. Nosotros somos Irene y Ángel, representantes del grupo de debate social de los centros de mayores, espacio colectivo, en el que reflexionamos y trabajamos para buscar soluciones a problemas sociales muy reales y actuales, que no afectan a todos y a todas. Muchas gracias y un fuerte aplauso para... Bueno, y ahora vamos...